¿Estás con el goleador, Luchito? Sí, señor, con el goleador, con Mazola. Bueno, decía recién Nacho Fernández que se disfruta mucho más ganar solo la hora y hacer el gol que se siente. Sí, sí, increíble. La verdad que es un partido muy duro y es importante que nos quedamos con los tres puntos ante un rival que se plante y se hace muy difícil. Bien, marcábamos justamente eso, ¿no? La férrea defensa que hizo el equipo de Caruso Lombardi y le quitó espacios. ¿Les costó generar juego de gimnasio hoy? Sí, nos costó mucho. Los chicos que siempre tienen la pelota ahí en el medio, por ahí no la tenían y por ahí cuando nosotros la tiramos para arriba, ellos atrás estaban muy bien. Pero bueno, lo importante es que sacamos tres puntos en una cancha muy difícil, así que bueno, hay que seguir así. Bueno, Pablo Vegetti dejó un lindo recuerdo en gimnasia más allá de que el semestre anterior quizás no entraron tan seguidas como lo venía haciendo. Hoy te toca a vos una suerte de reemplazo de él. ¿Cómo te sentís con él? Bien, bien, por ahí las comparaciones no son buenas. Ojalá pueda hacer lo mismo que hizo Pablo acá porque la verdad que le fue muy bien. Así que bueno, esperemos tener esa suerte y seguir metiéndola. Bueno, vos venís derecho no solo en el campeonato sino también en la Copa Argentina. La embocaste contra Alto Sornosapla la última vez y ahora toca Unión. Sí, sí, tenemos un lindo recuerdo contra Unión ahí en el bosque, tenemos que hacer el mismo partido. Espero que vayas porque siempre hay que estar la meta. Así que bueno, ahora vamos a pensar en el partido de Copa que también es muy importante. Mazola, felicitaciones por el gol, por la victoria y por esta seguida de partidos ganados. Bueno, muchas gracias y dejame mandar un saludo a toda mi familia y a la gente de Vierna. Muy bien, Nico Mazola, gracias.